estar al pendiente. ¿Alguien mencionó Houston? Bueno, pues fíjese nada más. Grávenme muchachos. En un estado en donde hay problemas con el agua, en donde tienen problemas con los feminicidios, un estado inmenso en la controversia por el asesinato de esta muchacha de Bani de 18 años de edad, en momentos en que queda cuestionada la autoridad, ¿qué hace el gobernador? Pues se va de gira a Estados Unidos. No es broma. Samuel García se fue a Estados Unidos, se fue a Texas de gira y dejó a su estado sumido en la controversia, en la polémica, en el dolor por el asesinato de Bani, la desaparición y el hallazgo de su cadáver. Y bueno, pues, uno se pregunta si exagera cuando cuestiona a María y a su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, por querer gobernar desde TikTok. Bueno, pues, aquí está el anuncio que hace Samuel García. Se va a Estados Unidos y él mismo se graba, como si fuera selfie, y lo sube a las redes sociales. Ahí está. El gobernatore anda de vacaciones políticas en Estados Unidos. ...de otras dos, el puente Colombia y su modernización, la vía férrea que va a llegar hasta Texas, y todo el plan, obviamente de infraestructura, para que también de este lado de Texas se haga lo conducente y pronto estemos hiperconectados por carreteras, tren, aeropuertos y más. De aquí nos vamos a Houston, vamos a ver al alcalde, y doy una conferencia en Rice University sobre la relación Nuevo León, Texas, y el poder de la región económicamente hablando. ¡Ánimo! ¿En serio? ¡Ánimo! Yo sé que Devani no es la única jovencita muerta. Yo sé que ...un estado es muy complejo, pero ¿ánimo? En el momento en que la noticia más comentada desde Nuevo León es la muerte de esta muchacha, ¿qué podemos esperar? Si la esposa del gobernador literalmente vive en Nuevolandia. No me cree, ¿verdad? ¿Tienes las imágenes, querida Adriana? Nuevolandia. Sí, literalmente viven en La La Land. Para ellos es color de rosa. Ah, se me olvidaba que la señora era cenicienta, ¿no? En el palacio de gobierno de don Samuel García. Mire, fíjese cómo dicen las camisetas y todos los logotipos, Nuevolandia. Bueno, pues, en Nuevolandia, en el Nuevolandia, literalmente vive Mariana Rodríguez y su esposo Samuel García, quien dice que gobierna Nuevo León. Digo que dice que hace unos días también circuló un video de Mariana Rodríguez Cantú, ordenando a las autoridades, a las policías, lo que tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer. Me lleva la que me trajo. Bueno, pues resulta que Samuel García llegó a Houston. Llegó a Houston. A ver si no dicen que fue a visitar al hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador. A ver si no se sacan por ahí una de, ah, por ahí va a ser padrino Samuel García del nuevo hijo, del más reciente hijo, el bebé que acaba de nacer de José Ramón López Beltrán y su esposa. Ya ve que todo lo que pasa en Houston tiene que ver de alguna manera con José Ramón López Beltrán. Le atribuyen que va a un avión de la Guardia Nacional, que ya desmintió la Guardia Nacional, la fake news a Denise Dresser y a Susana Oresti. Pero todo, todo lo que ocurre en Houston, de alguna manera, nos lleva a José Ramón, de acuerdo a la oposición. Bueno, pues desde Houston también mandó su mensajito. El señor que gobierna a través de las redes sociales de nombre Samuel García. Gracias por tomar el tiempo para venir con la visita y me gustaría compartir un poco. Good morning. Thank you very much. I'm very honored, glad to be here with such the nation and also very happy to see that your public audience and your counsels are managing a very strategic way. esta semana vamos a estar en Texas en Garedo, San Antonio, Austin, Houston y Dallas mire lo que quiso decir Samuel García es perdónenme pero a mí me importa más la foto en Houston estoy muy agradecido con mis amigos de Houston por la entrega de este reconocimiento en el concilio público de la ciudad me importa más venir a tomarme la foto al concilio público de Houston que atender las cosas importantes en el estado que dice que gobierna dice que recibió este reconocimiento por los esfuerzos y gestiones que el nuevo Nuevo León ha realizado con las autoridades de Texas bueno pues felicidades a no por tener un gobernador más preocupado por ir a quedar bien a Texas que leerse el archivo el el expediente de la desaparición y triste hallazgo del cadáver de de Bani pero al final esa es solo mi opinión y es punto es punto y aparte mucho voy a